¿Qué es el partido especial desde fuera? No, yo desde mi posición he tratado de que sea normal la semana, no hace falta hacer hincapié en el tema, todos somos conscientes de qué tipo de partido es, del derbi, de que entramos en las nueve últimas jornadas, por lo tanto, desde mi punto de vista, la normalidad. Luego ya digo que cada uno, por supuesto, que tenemos en mente que es un partido especial. ¿Y al margen de qué pueda ser un partido especial porque es el Huesca? ¿Qué se juega el Real Zaragoza mañana contra un rival directo? Bueno, directo, que está ahí también metido. ¿Qué es lo que realmente se juega el Real Zaragoza? Bueno, yo creo que tres puntos, que no es poco a estas alturas de temporada para seguir peleando por esas posiciones de privilegio en nuestra casa. Por lo tanto, yo creo que es suficiente. ¿Qué tal Nacho? Buenos días, José Carlos Franco de Aragón Radio. ¿Tiene la sensación de que en estos últimos partidos a lo mejor se ha controlado más el encuentro, pero no desde un fútbol más tan vistoso como en los partidos anteriores y que a lo mejor hay que recuperar esa versión para ganar a la sociedad deportiva Huesca? O sea, ¿le va a requerir al Zaragoza un esfuerzo a lo mejor un poquito mayor? Puede ser. Hay que hacer un partido bueno para poder ganar, ya que te guste más o menos, más vistoso o menos vistoso. Como ya os dije hace un tiempo, no sé cuál ha sido desde vuestra posición un partido perfecto o tres partidos perfectos en el Zaragoza este año. Indudablemente tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar, pero no mañana, sino el domingo pasado hicimos muchas cosas bien. Y luego ya podemos entrar en el debate de tipo de fútbol, que más nos gusta, que menos nos gusta, pero yo creo que ahora es importante siempre sumar los tres puntos. Y más en este último tramo de temporada, pero tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar. Que sea más vistoso o menos vistoso, pues bueno, unos días estás con esa vistosidad, otros días no, pero en definitiva los tres puntos son los que cuentan. Nacho, ¿cuánto te trastoca la baja de Oliver Buff y cómo más o menos crees que vas a recomponer el centro del campo de cara al partido de mañana? Bueno, siempre que hay bajas, pues bueno, no gusta, pero a partir de ahí, bueno, sabéis que tenemos alternativas. Tenemos a Luis Febas, tenemos a Papu para jugar en esa posición o cambiar la distribución en el terreno de juego. Bueno, trastoca, pero es lo mismo cada semana y durante toda la temporada, ¿no? Vas teniendo incidencias de este tipo y tienes que ir a tratar de buscar soluciones. Buenos días, Nacho. Franca Starlenas de Radio Marca Zaragoza. Se prevé una Romareda llena o prácticamente llena. ¿Qué importancia tiene que el equipo sepa manejar ese escenario? Porque puede ser muy bonito si la afición te lleve en volandas, pero también puede ser un arma de doble filo. Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Bueno, es una experiencia nueva, yo creo. Ya ha habido buenas entradas los últimos partidos como local, pero parece ser que mañana va a estar prácticamente a tope, ¿no? Vamos a ver, para nosotros cada semana es un reto, siempre es un reto, siempre es una nueva experiencia y lógicamente eso tenemos que aprovecharlo, que jugamos como locales y con mucha gente nuestra y a ver si con nuestro juego podemos animar al público y si nuestro juego no es el ideal a ver si el público nos ayuda a que sea mejor ese juego, ¿no? Para mañana dan mucha lluvia. ¿Eso te influye algo a la hora de pensar el once? ¿Hay algún tipo de plan B por si el campo, pues ya hemos vivido algún partido este año, ¿no? Como el del Barça, donde había demasiada agua en el césped. Sí, pero no sé, no sé, sé que va a llover, pero espero que no tengamos que salir en barca. En barca, vamos a ver, vamos a ver, hay que esperar, obviamente, si el campo se pone impracticable, por supuesto que puedes cambiar un poquito lo que es la idea, ¿no? Y a partir de a cambio de idea, pues el cambio de futbolistas, ¿no? Pero bueno, espero que no sé, que pueda ser un partido en el cual el estado del césped esté bien, ¿no? Buenos días, Nacho Santisáez de la Cadena SER. Al hilo de lo que preguntaba anteriormente el compañero de las emociones, de la tensión de un derbi, quizás la clave sea eso, quien de los dos sepa mejor controlar todo eso que no es fútbol, tenga bastante ganado para conseguir los tres puntos. Sí, yo creo que el otro día lo transmitía así Cristian, ¿no? Creo recordar, ¿no? Aparte de lo futbolístico, que siempre es importante, y de lo técnico-táctico, pero es verdad que lo más importante es encontrar ese punto óptimo de activación. Como salgamos desbordados emocionalmente, nos pueden pasar cosas que no deseamos. Un buen ejemplo yo creo que fue el día del Cádiz, por ejemplo, que fue un partido, me acuerdo, que salimos yo creo que demasiado sobreexcitados y cuando uno está sobreexcitado pues no tiene control y la toma de decisiones no es la más correcta, ¿no? Y cuando estás por debajo, lo mismo, ¿no? No es fácil, pero sería importantísimo encontrar ese punto óptimo y quizás no mantenerlo siempre, sino que en algunos momentos buscar esa sobreactivación en algún momento de partido, en alguna acción concreta. Y bueno, eso es lo más difícil, pero es definitivo en el partido de mañana y lo que nos quedan de aquí al final. Decía Rubi ayer que una de las cosas que más le preocupaba el Zaragoza es el estado de forma de su portero. A Nacho González, ¿qué es lo que más le preocupa del Huesca? Bueno, muchas cosas. Yo creo que es un equipo, bueno, ya ha demostrado lo que es durante todo el año, que ahora mismo está atravesando por una fase en la cual no está ganando, que es lo más normal del mundo. Le tenía que llegar, porque a todo el mundo le ocurre, cuando ocurren estas cosas, luego la capacidad que tienes para gestionar el volver a levantarte otra vez. Yo creo que es un equipo que domina muchos registros. Es letal arriba, rápido, luego tiene jugadores con capacidad de creación. Bueno, creo que es un buen equipo, por eso ha estado arriba durante todo el año. Por mi parte, la última, Alberto Benito ha entrenado en los dos últimos días ya con el grupo. ¿Está 100% bien? ¿Hay alguna duda de que a lo largo del partido pueda esa sobrecarga convertirse en algo peor? No, en un principio está al 100%. Buenos días, Nacho. Javier Marín, del Diarias. En el recuerdo aún está el partido de la primera vuelta. La primera pregunta es si en el vestuario a los futbolistas ves que hay cierto ánimo de revancha. Y la segunda es, ¿qué es lo que no hay que hacer para que se repita lo que pasó en la primera vuelta? Bueno, sí que en el recuerdo obviamente está ahí el partido de Huesca. Creo que nos fallamos a nosotros mismos y fallamos a toda la gente que está detrás nuestro. Por supuesto que no se olvida. Y ahora tenemos la oportunidad de volver a jugar contra ellos y demostrar que el Zaragoza ha evolucionado, que el Zaragoza no es aquel equipo que jugó en el Alcoraz. Y bueno, hoy tenemos esa oportunidad de revancha. Es siempre bien entendida. Pero es verdad que cada uno de nosotros, bueno, pues aquel partido hemos dicho varias veces que nos hizo daño en muchos sentidos. Y mañana tenemos la oportunidad de devolverles la moneda, como se suele decir. El otro día volvían al once Diego Verdasca y Javier Ross después de un tiempo. ¿Cómo valoras sus actuaciones y cómo de satisfecho acabaste en ambos casos, porque cojaron una buena actuación de cara a ser una opción clara para este partido también? Bueno, la respuesta fue, creo que fue buena, Javi salía de un mes o un mes y pico sin poder competir. Además, bueno, le tocó o decidí que cubriera un poquito la zona que estaba desempeñando Íñigo y dentro de sus características creo que estuvo bien a nivel de desgaste. Obviamente eso es uno de sus puntos fuertes y luego con balón, pues no es de las características de Íñigo porque no tenemos otro jugador parecido a Íñigo, pero sí que, bueno, el ejemplo fue el gol, ¿no? Que fue un buen pase al espacio, ¿no? Para finalizar Borja, ¿no? Y luego en el centro de la defensa, pues bueno, volvió Diogo después de unas semanas. Y bien, yo creo que de alguna forma, pues en la posición central de la defensa no tenemos ahí perfiles distintos. Quizás Verdasca es el más distinto a los otros tres, quizás el más rápido, quizás con la salida de balón el que mejor entiende el juego y bueno, en función un poquito de las características del rival, lo que busques, pues decides, ¿no? Pero creo que los dos hicieron un buen partido. Nacho, ¿tiene la sensación de que el equipo, alguna parte del equipo, y le hablo concretamente de las bandas por la exigencia precisamente en esa posición de rombo, empieza a estar un poco cansado? ¿Empieza a acusar la fatiga de ese sprint tan largo que está haciendo el equipo que le ha costado para llegar a sumarse la parte de arriba? ¿Notas cierto cansancio? Bueno, no lo sé. Es verdad que se puede, a nivel individual, puede dar esa sensación. A nivel físico tenemos, como sabéis, los datos de cada partido y a nivel individual. Y no hay una bajada en el aspecto físico, ¿no? Sí que a nivel individual, pues bueno, quizás algún jugador ha perdido un poco la frescura, como se suele decir, vulgarmente, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo podemos oxigenar un poquito esas zonas y bueno, y que el equipo no se resienta, ¿no? Buenos días, Nacho. Sonia Gaudí, soy el diario Marca. El otro día dejabas fuera de la convocatoria a Leisfebas. Esta semana habéis estado encima de él. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tomado? Y si tiene opciones para ser titular. Tomarlo, bien. Yo creo que él es consciente de que ha estado dos o tres semanas despistado, o distraído o confundido. Entonces, bueno, cuando ocurren estas cosas, pues lógicamente lo importante es volver a retomar un poco lo que has perdido y bueno, él es consciente, él no. Está claro que sabe que el rendimiento de las últimas semanas no ha sido el adecuado, pero eso a la vez creo que nos permitirá ver al mejor a Leisfebas en el último tramo de temporada. Hola, buenos días. Fernando Muñoz para 7TV Zaragoza. Mañana el Real Zaragoza llega hasta aquí con el Rombo como punto fuerte. ¿Con él? Con el Rombo como punto fuerte, me refiero. Y el Huesca tiene su punto fuerte, uno de ellos, en las bandas. Si modifica algo y le sale mal, le dirán que por qué lo ha cambiado, y si no lo modifica y le sale mal, también, o sea que... O sea que me van a dar por todos los lados. Efectivamente. Haga lo que haga. ¿Ha pensado alguna alternativa para corregir el juego profundo por las bandas del Huesca, como pudo ser lo más similar el de Osasuna? Sí, sí, siempre hablamos un poco de que tenemos que tener diferentes alternativas o diferentes planes un poco por lo que pueda, por la forma en la que se pueda desarrollar el partido, ¿no? Y sí que tenemos posibilidad de variantes y de contrarrestar un poquito esos problemas que podamos tener en ciertos momentos, ¿no? También es verdad que lo que se puede convertir en un punto débil para nosotros puede ser también un punto fuerte, ¿no? Como bien dices, el partido de Pamplona, ¿no? Quizás ahí era un duelo a vida o muerte y tú me pegas y yo tengo que pegarte, si no, mal, ¿no? Y en esos duelos, pues bueno, unas veces sales vencedor y otras veces vencido, pero yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que asumir riesgos y porque nos estamos jugando mucho, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir en ello, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que tener posibilidades para contrarrestar cuando las cosas no van bien, ¿no? Hola Nacho, Manuel, del Desmarque. ¿Cómo ves a los más jóvenes de cara al partido de mañana? Es una dura prueba dentro del máster que están haciendo esta temporada. Dijo Cristian que había que estar muy tranquilo, que el que ganara seguramente iba a ser el que iba a estar más tranquilo. ¿Cómo ves a los jóvenes ante este partido? Bien, bien. Una cosa de lo bueno que tienen los jóvenes es, por favor, porque son unos inconscientes, ¿no? Y eso también nos está dando mucho esa inconsciencia, ¿no? Y por otro lado, pues es verdad, es verdad que es una experiencia nueva, como decíamos al principio. Un campo prácticamente lleno, partidos ya importantísimos, que no tienen nada que ver posiblemente con lo que hemos jugado hasta ahora. Y vamos a ver, aprovechar esa inconsciencia, ¿no? Y medirla, medirla bien. Bueno, luego ya, el Huesca es un club que roba muchos balones en la presión, que muchos de los goles que ha marcado esta temporada han sido tras robar arriba. En ese sentido, habrá que estar especialmente atento en la salida de balón y a lo mejor ayudar en defensa a los centrocampistas. Sí, como bien dices, bueno, es uno de sus puntos fuertes, pero en líneas generales yo creo que hay un porcentaje alto de goles que vienen de esos robos, ¿no? Cuando hay un robo, normalmente tú estás más desequilibrado y por lo tanto es más fácil que el contrario, te puede hacer daño, ¿no? Tanto en estas pérdidas de balón como en centros laterales es donde más goles se hacen normalmente, ¿no? Además de las acciones a balón parado, ¿no? Y es verdad, pero bueno, es un riesgo que tenemos que medir, pero que no podemos limitar un poco uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Que es esa conexión de zona de iniciación con zona de creación. Hay veces que cometes errores, pero hay que asumirlos, que sean lo menos posibles, pero también te dan muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, es el equilibrio como en todo, ¿no? Gracias. Son dos equipos que a balón parado, sobre todo en faltas laterales o en córner, sufren. El otro día Borja evitó lo que podía ser el empate de la cultural. Al Huesca recibe el gol a balón parado en Cádiz y no es el primero, ni precisamente el segundo ni el tercero. Ahí es donde el Real Zaragoza puede modificar o pensarse a la hora de colocar un central u otro en el juego aéreo, la fortaleza que pueda tener el equipo, o no va a pensar en eso y va a pensar más en los puntas. Sí, sí, siempre piensas en, como bien dices, las acciones a balón parado son decisivas en muchos de los encuentros, ¿no? Y hay que pensar que una acción a balón parado, un córner, una falta de lateral, siempre es una acción de peligro. Hay un riesgo en tu portería y es una oportunidad de peligro para el equipo atacante, ¿no? Y cuando uno toma decisiones, por supuesto, yo veo todos los goles que han realizado, todos los goles que han encajado. A partir de ahí sacas una lectura y a partir de esa lectura, si uno de esos puntos muy fuertes es las acciones a balón parado, a la hora de tomar decisiones, claro que lo tienes en cuenta, ¿no? Para, precisamente, pues oye, pues un central más grande o más pequeño o, bueno, soluciones para tratar de minimizar en la media lo posible sus puntos fuertes, ¿no? Gracias por ver el video.